Muy buenas noches, bienvenidos a Destacados. El programa de hoy te invita a que amplíes tu conciencia, sobre todo cuando se trata de alimentación. Estamos en Buenos Aires Verde con Mauro Massimino, el creador de Buenos Aires Verde, que tiene 14 años ya en el mercado, casi 15 te digo. Vamos a hablar de qué es la comida raw, la comida cruda, qué es la comida orgánica, pero sobre todo, qué le pasó a él, que siendo cocinero, empezó a preguntarse qué camino hacen los alimentos hasta que llegan a tu boca. Vení y conocélo. Saran, buenas. ¿Cómo estás? Acá, en tu casa, en tu espacio. Mauro, me hablaron mucho de vos y te estoqué, te estoqué sin parar. Me dijeron que sos como, ahora está como muy de moda, ¿no? Todo lo que tiene que ver, bueno, no sé si de moda, pero está como más habilitado esto de entender lo que es la comida raw, la comida orgánica, quienes son veganos, quienes son vegetarianos. Pero tu búsqueda arrancó hace 14 años cuando arrancaban pocos y Buenos Aires Verde, sos creador, dueño y alma de este proyecto, también de alguna forma tiene como sello de quienes dicen, esto es verdad, esto es real, ¿no? Como que hay muchos que te dicen, bueno, esto es natural, pero Buenos Aires Verde es verdad. Es verdad eso. Mirá, como vos dijiste, arranca hace 14, 15 años, es un cambio que hice, me hice una, naturalmente me pasó que entendí, empecé a darme cuenta, me empecé a preguntar qué realmente estaba haciendo con los productos, qué estaba realmente cocinando, porque a veces uno se basa cuando hace una carta, cuando cocinan, esa época, ¿viste? Donde todas las puertas eran altas, con altura, donde querías texturas y no estabas haciendo foco en el producto. Entonces dije, che, todo el gobierno de un punto de partida, eso me llevó a trabajar con estacional directamente. Cuando decís punto cero, es estacional. O vos decís, nosotros estamos más preocupados porque el plato me guste, que esté bien lindo puesto y de repente si para que esto quedase parado, estaba metiendo algo que no era un alimento en el medio, va. Y entender lo que estoy comiendo, me estoy con lo lindo, eso no dice que está rico o feo, puede estar buenísimo, pero entender que estoy comiendo, la estacionalidad, el producto es importantísimo. Saber que en otoño crece algo, primavera, verano, invierno, y eso es así, hay que respetarlo, porque en ese momento es cuando el producto está en su mejor, ya está ahí, ya está ahí el mejor. Sí, cuando el tomate es tomate, la manzana es manzana, la naranja es naranja. Voy al inicio, estudiaste cocina con el gato Dumas, o sea que ahí había una pasión original tuya por la cocina. La cocina. Y después te prendió porque hay como un salto en vos entre el cocinero, después aparece el emprendedor y por otro lado aparece el investigador, no sé cómo llamarlo, el científico investigador del alimento. Sí, mirá, yo cuando fui al colegio con el gato, era escuchar el gato Dumas hablar con esa voz así fuerte, y la verdad los productos uno se termina apasionando, se termina enganchando, yo siempre soy hijo de italianos, familia de comer bien, de buen producto, abundante, de estar en la cocina, meter mano, pero no era algo que yo hacía, ¿no? Antes estaba con la música, etcétera, y fue como me atrapó, me llevó, y empezar a tener contacto con el alimento y los sentidos se te empiezan a despertar, fue apasionante. Ahí empiezo una carrera que no paro más, empiezo a trabajar en muchos, muchos restaurantes, como cocinero, como jefe, como asesor, y bueno, después de los años me empiezo a preguntar realmente cómo estaba diciendo, lo que estaba haciendo, ¿no? con los productos, y es donde, donde, viste, estaba en una feria un día y veo, me empiezo a ver las verduras a los productos de otro lado, ¿no? Con otras, de otro costado, y digo, y ahí es donde me empiezo a preguntar. Claro, como que tu elemento de trabajo es el alimento. Totalmente. O sea, y te empezaste a preguntar, ¿qué doy de comer? O sea, como un cocinero uno sabe que lo estacional cuando crece, no es que uno no lo sabe, ¿no? Nosotros lo sabemos, pero realmente entender por qué un alimento crece en ese momento, que es donde tiene su mejor sabor, su mejor color, porque si no lo que pasa es que uno se empieza a confundir, ¿no? Y nos empezamos a dejar, pero el tomate no tiene sabor, y está verde, pero es deforme, tiene que ser así, no tiene que ser así. Entender, empezar a entender todo eso, metérmelo adentro mío, fue apasionante. O sea, fue como un despertar, ahora también se dice mucho la palabra conciencia, ¿no? Como si, bueno, comer no es alimentarse, cuando yo como algo, qué proceso está involucrado, no sé, desde el animal que estoy comiendo, o el vegetal que estoy comiendo, o lo que se está haciendo en el campo de lo que estoy comiendo, esta palabra conciencia se te despertó al punto tal que vos te hiciste vegetariano. Vegetariano, sí, no vegano, vegetariano. Vegetariano. Sí. Hace 14 años también. Ahí empiezo a estudiar un poco en la Facultad de Agronomía, lo que es el contacto, tener el contacto con la tierra es muy importante. A muchas personas nos pasa que esa parte está relegada, y empezar a tocar la tierra, entender, más allá de lo que hablamos del producto, involucrarse un poco es un poco un cierre de uno, de su carrera, entender al productor, conocerlo, saber de qué manera está hecho, eso te da mucha información, te da una confianza, saber dónde comprar, que uno va generalmente a comprar y pide lo que no está. Claro. Y después dices, pero qué caro que está. Entonces, Claro que está, porque se está cruzando dos océanos, bueno, ni idea, uno. Pero sin embargo lo queremos. Claro. Entonces, pasaba con la palta, entonces esas cosas hay que, bueno, las que se empieza a entender y empieza a caminar un poco diferente, ¿no? Y está buenísimo. O sea, irte, agarrás el cajón y del cajón te vas hacia atrás y llegas al campo. Bueno, ¿y cuándo llega a Buenos Aires Verde? ¿Cómo te animás? Porque ahí tenés que pelar otro costado, que es el emprendedor. Perdón. ¿Qué tenemos acá que te tomás? A mí tenés jengibre, tiene jengibre rallado al momento, se vierve de cinco minutos y ya está. Bueno, esa es una parte que creo que estaba dentro mío, pero bueno, no estaba, no estaba... Desplegada. Claro, totalmente. Y ahí es donde, bueno, yo me voy a estudiar afuera, después me termino quedando y empiezo a meterme un poco en todo este mundo que estábamos hablando y bueno, digo, ¿por qué no? Y empiezo a buscar un local y termino en Palermo. Yo soy de Vicente López, yo quería hacer algo más cercano con la vegetación, dije, meterse en la yangra, en la jungla, dije, pero... Claro, verde en el cemento, pero bastante visionario. Lo que pasa que a veces te adelantaste 14 años, ¿viste? Pero te fue bien. Sí, me fue bien. O sea, realmente fue natural. No es que yo quería estar en Palermo. Bueno, se vio al local, los dueños, una gente ameno, y estuvo súper bueno y todo se fue dando. Y bueno, y terminé acá solo diciendo, bueno, ¿por dónde empiezo? Estamos hablando de 14 años atrás. Cuando vos proponías una comida, no sé, diferente... Porque ahora hablar de orgánico, o ahora hablar de la conciencia sobre, no sé, de dónde vienen estos huevos o dónde viene este alimento, ¿no? ¿Te encontraste con un público o cómo? Un público que empezaba a despertar. Empezaba a despertar, empezaba a escuchar, y a poco se animó a entrar y a entender. Porque a veces uno, comer vegetariano, vegano, o comer orgánico, es... A veces uno se da cuenta en su casa, durante una semana, ¿fuiste vegetariano o comiste más natural? Absolutamente. No se mezclan las cosas, ¿no? Como dijimos, vegano, vegetariano, comer natural. Y es eso. A veces muchas personas que vienen acá no son vegetarianos, no son veganos. Bueno, yo voy a probar alguna de estas delicias, pero contame qué ofrece Buenos Aires Verde. Entrás, la carta de Buenos Aires Verde, ¿qué hay? Bueno, Buenos Aires Verde es un restaurante que yo siempre digo que te da la posibilidad de probar. Proba este, decime qué estoy comiendo. Bueno, ahí estás comiendo una torta raw, que está hecha a base de castañas de cajú, chocolate que hacemos acá, leche de almendras, y en este caso tiene un almíbar de azúcar orgánica. Para raw, ya tiraste un dato, que raw es crudo. Sí, es un proceso, es un tipo de raw food o live food, es comida cruda, comida con vida, donde los alimentos no pasan por calor, se trabajan a 40 grados. En ese, en ese, ¿te gusta? Buenísimo. Hay que dejarla que tenga un poquito más de temperatura. Está bárbara. Como te decía, lo interesante de los raw es que el alimento no está cocido. Cuando uno cocina, por más que sea muy bueno el producto, esté súper rico, se matan muchísimos nutrientes, muchísimas enzimas, que son muy importantes para nuestro cuerpo. Las enzimas para poder ejerir los alimentos, los nutrientes, bueno, para nutrirnos. Entonces, es este tipo de cocina que nosotros hacemos, la carta, nuestra carta está dividida en cocido, ¿no? Nosotros le ponemos fuego, del fuego y lo crudo. Es una línea de alimentación donde vos podés nutrierte muchísimo, muchísimo más y con algo cocido. Es un tipo de alimentación que ya nace en los años 60, en Estados Unidos, donde muchas figuras, mucha gente muy, muy, muy bocho, ya se alimentaba de esa manera, ¿no? A vos te gusta más como rescatar siempre la parte científica que sostiene lo que decís, más que la moda. Como que decís, la moda está buena porque tal vez vos, del otro lado, entrás por moda. Buenísimo. Se te pegó por moda. Pero me parece que hay algo que te gusta a vos que es decir, mete la información, que eso hace que tu cambio sea mucho más sostenible en el tiempo, ¿no? Como entender por qué el cambio. Creo que esa base siempre, entender el cambio te hace después estar consciente de lo que vas a hacer y entenderlo. Porque si no te terminás, te terminás cayendo. Entonces está bueno entender qué pasa atrás de una alimentación para tomar buenas decisiones, ¿no? Y a mí siempre me gusta comentar eso, siempre sanamente, ¿no? ¿Cómo puede cambiar uno el que está del otro lado y dice, bueno, tengo ganas, pero bueno, soy todavía Pedro Picapiedras y quiero empezar a incorporar como los primeros cinco, ¿no? Viste que a veces te dicen, bueno, los grandes cinco clásicos que tenés que cambiar, por ejemplo, dejar de comprar, no tengo ni idea, ¿no? Pero el clásico que hoy está como en la mira es la harina de trigo. Total. O tal vez... Está perfecto. Dosificar la cantidad de lácteos, de repente, sí, bueno, si podés alternar con leche de almendras, incorporarla para algunas cosas. ¿Con qué? ¿Cuál es grande cinco, no? Vos lo dijiste, lo primero son los básicos que consumimos todos los días, generalmente, azúcar, harinas, ¿no? Todo lo que son los lácteos, son como tres o cuatro que hay que... Yo siempre digo, las primeras transiciones que hay que hacer, los primeros cambios, es si estoy comiendo azúcar refinada, azúcar blanco, o bien refinamiento, o cambiar con un azúcar integral, si es orgánica mejor, o ecológica, o miel. Miel. O sea, ahí lo que pasa a veces es que no, pero si le pongo miel al café, no es lo mismo. No, es mucho mejor. Es claro. Pero mucho mejor. El paladar se acostumbra, ¿no? Bueno, pero la azúcar orgánica, hay que entender que el azúcar es una sola, nada más que tiene un proceso de refinamiento, es la misma. Claro. Igual que en el tío, a veces pensas... Claro, como que vas cambiando de color en la medida que le vas haciendo caer más procesos. Y eso es porque es una historia cultural, ¿no? Que te da más seguridad a lo blanco, a lo oscuro. Entonces, nace todo de ahí. Sí, la manteca me dijeron que en realidad es gris. Sí, igual. Y tiene como una especie de colorante medio hasta llevarlo a amarillo. Tiene otro color, sí. Entonces, porque nos da seguridad, una vez así se fue evolucionando. Entonces, el azúcar por un lado, la harina. La harina, pensamos todos que hay que estar la harina blanca y la harina integral. El grano del trigo es una. Sí. Que al sacarle la cascarilla, al refinarlo, que es parte de la fibra que dejamos, termina siendo blanca, aparte que a veces le ponen blanqueado. Después ves en la televisión cuando hacen un pan integral y agarran la harina blanca, agarran salvado y hacen un pan, vuelven a unir, lo que era el grano. Entonces, entender que al comer, y como hablamos de integral, hablamos también de alimento íntegro, son todos. Yo ya se digo, ¿qué es mejor, la aceituna o el aceite de oligar? Claro. No son muy buenos, pero la aceituna es donde está todo. Está más cerca del árbol. Sí, totalmente. Entonces, entender qué pasa en ese proceso, hay que verlo. Y eso es fundamental. Bueno, hoy ya fuimos por dos. Fuimos por la harina, fuimos por la azúcar. Decime uno más y después volvemos a todo lo que hay en Buenos Aires. Bueno, de verdad que estaboniza porque es algo que está fuerte en la leche. La leche baja, la leche vegetal. Es algo que, bueno, está en todos lados y es una realidad, por suerte, que estaboniza. Bueno, con lo cual, si estás del otro lado y decís, tengo ganas de cambiar, podés arrancar por esos grandes tres. Y después también ser curioso, ¿no? Yo creo que yo, por ejemplo, para venir a entrevistarte, más allá de que tengo ya curiosidad por este tema, empecé, viste, a leer lo que escribías, lo que posteabas, otro tipo de recetas. Te das cuenta que te podés comer una torta de chocolate mucho más rica de la que comías. Raw, cruda. Raw, cruda. ¿No? Sí. Contame qué más hay en Buenos Aires Verde. Yo voy a ir probando. Bueno, en Buenos Aires Verde hay una carta muy amplia donde podés disfrutar de un desayuno, almuerzo, una merienda, una cena. Sí. Todo. Como te dije, esta bebida, también tenés meriendas y desayunos raw, donde tenés una granola, por ejemplo, una granola que a todos nos gusta mucho, donde no fue pasada por el fuego, sino fue deshidratada a 40 grados. O sea, en la carta vas a encontrar que podés tener una transición. Porque lo que está bueno siempre es darle lugar a la persona a tener esa transición. No decir, no, bueno, vos come esto. ¿No? Claro. Porque cuando uno se reprime, se enferma, empieza a fumar de vuelta, empieza a hacer cualquier cosa. Entonces, en la carta vos podés encontrar que tenés una ensalada por ahí con un queso animal. Ahora justo no tenemos, pero bueno, ha pasado. Y tenés una ensalada con un queso vegetal. Entonces, un día venís y te probás eso y decís, che, qué bueno esto. Y ahí te podés hacer unos pequeños cambios y dar una posibilidad a eso. Una persona que por ahí es muy cerrada y no dice, no, yo todo me voy a ir al comienzo. Sí. Lo mismo, no me vengas con cosas. Que es esta harina integral. Entonces, esa posibilidad está muy buena para dar a la gente los cambios. Porque hay personas que van más rápido, hay personas que van más lentes, hay personas que van más lentes, hay personas que van más rápidas. Entonces, entender eso está bueno. Siempre las transiciones tienen que cerrar poco. Y bueno, Buenos Aires es un lugar donde eso sucede. ¿Qué te ocupás, por ejemplo, de decir, bueno, a mí me gusta, sé que es como muy sabroso, hay una pizza de vegetales que es así como un boom. Y dame otras cosas que digas, ven y prueba, anímate como decís vos. Tenés una ensalada con un queso tal vez vegetal y no te vas a dar cuenta. Vas a encontrar un sabor nuevo, ¿no? Totalmente. Bueno, la pizza de Buenos Aires es una pizza que sale muchísimo, que tiene todos los vegetales de estación. Si tiene, en vez de un queso animal, tiene un queso vegetal. Tiene semillas activadas, tiene un romesán, que es un queso vegetal, que es muy conocido también. Bueno, es un mundo de sabores. Pero, por ejemplo, también tenemos una laseña que es cocida, pero tenemos la laseña cruda. Que está hecha con una masa cruda, una masa deshidratada, que se hace con harina de lino. El lino es muy conocido porque tiene semucilla, porque mucha gente lo toma para el farro final. Entonces, a través de la harina de lino, con frutas o con verduras, hacemos una masa como si fuera un panqueque, que la deshidratamos, la estiramos, como si fuera una masa convencional. Y a veces hacemos una masa que la usamos para hacer canelones, para hacer lasañas. Y lo que más sale en Buenos Aires Verdes es lo crudo. Ah, ok. Y es genial. ¿Cuándo? Yo siempre digo, ¿cuándo viene el libro de Mauro? Quiero que venga tu libro para decir cómo volcar toda esta cosa. Para el que arranca muchas veces es, bueno, tengo que cambiar lo que compro, tengo que cambiar las recetas, ¿no? Es como, ¿cómo es ese cambio? ¿Qué consejo podés dar vos para el que está el otro día? Dice, ¿cómo arranco? Yo siempre digo que sobre la cena, donde tiene todas sus cositas, que esté a poco es ir cambiando, como hablábamos antes, los ingredientes, los insumos. Empezar a comprar un poquito más de sonillas, más de legumes, más de granos, más de cereales, ¿no? Empezar con las tradiciones que dijimos de los dulces. Empezar a dejar también el dulce, empezar a comprar más frutas. Empezar a tener el ladero un poquito más que la banana o la manzana. Claro. O que la naranja. Y por lo menos tener las tres. Esas tres seguro y después cualquier cosa para el reino. Pero siempre, como decimos, estacional. No matarse a la policía a comprarse un mango que lo va a pagar. Y viene el cliente que lo va a pagar tres o cuatro veces más caro. Pero es empezar a hacer esas pequeñas cosas. Uno tiene por ahí en la cena un girasol. Bueno, empezar a entender que está el vino, que está la chía, con la omega-3. Empezar a incorporar el sésamo, que tiene muchas vitaminas también. Es eso. Empezar a meter un poquito más de una verdura, más de una planta de lechuga que está muriendo de adentro. Y meter algo más en la heladera. Y entender que no es complicado. Es mucho más sencillo y es mucho más rápido. Cocinarse un arroz, por ejemplo, un arroz a maní, que es muy conocido. Cocinarlo, tenerlo en un tupper y saber. Y con eso puedo hacer desde un wok, hasta croquetas, hasta una masa de pizza con poca glutina. Claro. Hasta una sopa. Muchas cosas que trabajan igual en la cocina tradicional, que le llamo, o convencional. Hablamos de, creo, tu costado como cocinero, tu costado científico, investigador, tu cambio personal, ¿no? Pero también la parte empresario, emprendedor, ¿no? Con Buenos Aires Verde y con todo lo que esto implica. Siempre fui muy emprendedor, pero bueno, cuando yo empecé esto, cuando estaba un momento en la cocina, éramos pocos, y de a poco la parte empresarial, la parte de los números, la parte de la dirección, te empieza a sacar del lugar donde vos te querés quedar y agarrar, porque el día de hoy me sigue pasando. Yo no estoy así, pero después 8 o 9 me pongo el delantal y me tiro un poco, ¿no? Mirar un plato, está mal, decir algo. Entonces, la realidad es que el negocio te empieza a sacar y es muy importante estar en la parte, digamos, de la dirección, a más allá de que yo tenga un equipo, ¿no? Ver los costos, entender eso, el personal. Es un mundo, la gastronomía es un mundo que tienes que estar muy fijándote las cosas todo el tiempo, porque todo el tiempo muta y estás trabajando todo el tiempo con gente, con atención, con servicio. Entonces, siempre tenés que estar alimentándote y evolucionando. Más, por ejemplo, en esta pandemia, uno tiene que estar tu tiempo alimentándose para poder, bueno, salir adelante, ¿no? Bueno, me decís la pandemia. Muchas veces la pandemia en todo lo que tiene que ver con, uh, ampliar la conciencia, pudo haber sumado, lo ves reflejado en Buenos Aires Verde, como que hay una gente que sí se acercó, más curioso, ¿no? A cuestionarse más. Sí, sí, pasó. Y, sí, mucha gente hizo como una pequeña reflexión. Llegaban hasta acá y decían, bueno, la alimentación, sí, reflexionaron mucho esa alimentación, eso es una verdad. Y sumó, pero a nosotros tuvimos que rementarnos en la forma de llegar más al cliente, por, bueno, por no conocerse acá, por la comunicación que uno tiene, cuando se acerca, pero qué es esto, la carta, qué es comida cruda, qué es un brote. Mucha información. Mucha información. Entonces empezamos a trabajar más en las redes, a desarrollar algunas cajas donde la gente pueda entender ese proceso. Uno se tuvo que rementar en cuanto a todo eso para poder comunicar mejor y, bueno, y poder seguir, Es importante. Sobrevivieron la pandemia. Sí. Bueno, más sano, más rico, contame un poco. Yo te vi pero contar para el que está del otro lado qué ofreces o qué propones ahí, ¿no? Bueno, la gente del gourmet que viene a buscar es algo que, uno, yo tengo a mi costado que es muy fuerte, que me gusta la enseñanza, me gusta transmitir, me gusta, es algo que es, creo, donde voy a terminar dando plazos y cursos que también se está desarrollando ese tema. El desafío del gourmet en la televisión era poder traspasar la pantalla, poder enseñar a la gente que se podía comer sano, pero rico. Sí, rico. Sacar la idea de que cuando uno en un restaurante o en su casa era comerse el brócoli hervido y el arroz blanco. Sí, total. Es como la involución que hay en la comida. Sí, 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 la manzana asada. Totalmente. Entonces poder mostrar a la gente que se podía hacer por un montón de cosas con tres o cuatro elementos, también cosas complejas y lo que más quisimos mostrar es que los platos clásicos que uno come en su casa, los tomates rellenos, un peonero, se podía hacer de una manera mucho más sana. Y mucho más rica también porque tal vez hay un montón de legumbres, yo ahí veo en todo este stand tuyo que hay un montón de variedad de legumbres que cuando las incorporás y alguien te dice, bueno, esta la puedes hacer fría con cebollita o esta la puedes hacer cocida. Totalmente. Era mostrar a la gente que se podía cómo cocinar las cosas, cómo trabajarlas y que es muy fácil. que una legumbre, si la cocinamos de tal manera agrutina, no hace falta poner mi huevo, no hace falta poner harina, mostrarle todo eso. Pero lo que más quisimos mostrar es que se podía hacer con lo que la gente tiene en la casa y con los platos clásicos, hacer totalmente vegetariano, vegano y utilizando el producto estacional. Mostrar también lo que era lo orgánico, lo que era ecológico, ¿no? Y creo que lo logramos porque bueno, se fue una segunda temporada y estuvo muy bueno. Esperemos que vengan más igual. Bueno, Mauro, chin chin, salud, gracias. Me voy a tomar esos cursos. Yo creo que hagas esos talleres donde el ABC, cómo arrancar para un cambio, porque además me doy cuenta que yo cuando laburaba, arranqué en televisión, en RCM, veníamos con Humberto Tertones y me hizo conocer este lugar y cómo fue cambiando y evolucionando, pero sigue la misma esencia que tiene que ver con el verde. Buenos Aires verde. Así es. Un placer. Bueno, seguí investigando, seguí expandiendo y bueno, mantenernos informados. Muchas gracias. Gracias. Y a vos del otro lado, acordate siempre, destacados, sábado a la medianoche. Gracias. 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 Gracias.